Si Vela en algún momento o en este momento jugar en nuestra liga, ¿sería el mejor? ¿Sería uno de los mejores? Es probable, es muy probable. Posiblemente uno de los mejores. Dependiendo del equipo. Obviamente no va a llegar a un equipo de media tabla para abajo. No va a llegar a un equipo de tigres, por ejemplo. Sí, es muy probable. Tigres, América. No hay duda. Si vamos a comparar y vamos a poner un ejemplo tangible de lo que es Carlos Vela, en algún momento en la Real Sociedad estuvo por encima de Griezmann. No, nunca. No, no, no. Perdóname, Paco. No, 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 no. Perdóname, José Ramón. No, no, no. Cuando estuvo... No te perdono. Espérame. Déjame decir cuándo. Griezmann pegó un salto impresionante. Estuvo en el top tres de la liga. Lo acaba de decir Hércules. No estaba Griezmann. No estaba Griezmann. En una temporada, Messi, en tercer lugar, después de Messi y Cristiano. Después, cada quien eligió su camino y el trabajo de Griezmann, la dedicación de Griezmann, lo puso en otro nivel. A otro nivel. Pero estuvo a la altura. A la altura o por encima. Pero eso fue después, José. Después pasó el Atlético de Madrid. A lo mejor en aquel momento, ocupaba de un técnico de las condiciones de Bob, de Bradley, de hacerlo un mejor jugador, de sacar de él, lo mejor, porque a veces... Estaba muy parejo. Porque a veces ni uno se da cuenta de las cosas que puede alcanzar. El uno para el otro. Era muy parejo. Llegó el momento en que Griezmann, cuando llegó al Atlético de Madrid, pidió que viniera de Carlos Vela. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Sí, pero Griezmann no tiene posibilidades de pedirle. Porque decía, es que con Carlos tengo una mancuerna tan tremenda como la hicimos en el Atlético de Madrid. El Atlético de Simeone dijo, no te preocupes, Griezmann. Ya está hecho. Yo quiero, antes de escuchar a Roberto también, solamente decir de esta entrevista. Sí, sí. Pero esta entrevista, rapidito. Bueno, yo lo veo muy maduro y al grado de que, al final, escuchamos, deja abierta alguna posibilidad de regresar a Selección Nacional. Ahí lo dijo, ¿eh? Dijo, estoy abierto a opciones. No, y le preguntaron de Selección también. Perdón. Lo tendrá como reto. Sí, es el mejor futbolista mexicano de la actualidad. No con la diferencia a lo que se refería, Hugo, de Messi, por ejemplo, en Argentina o Cristiano en Portugal. O sea, sí tiene más competencia él aquí en México, aunque sí es el mejor. Roberto, a ver, quedó claro lo del tema de que si a Argentina le falta Messi, es igual a Argentina con Messi que sin Messi. Sí. Cristiano Ronaldo con Portugal. Cristiano, si no está con Portugal, es lo mismo Portugal. Es lo que estoy diciendo, Cristiano. Pero Cristiano con Portugal ha ganado. Nada que ver con el caso de Vela. Pero si Carlos Vela no está en la Selección, es diferente la Selección Mexicana. No, pero no al nivel de los otros. No al nivel de los otros. No al nivel de los otros. Vela es el mejor futbolista mexicano, pero no con el peso que los otros tienen. En sus aspectos. De que con Vela, la Selección en México puede ser mejor. Claro que puede ser mejor. Para mí sí. Pero tiene una competencia. Al nivel, a ver, Portugal está aquí, Argentina está aquí y México puede estar acá. Y a esos niveles estoy yo haciendo ver que Carlos Vela, con su presencia, México en la Selección mejoraría más. Claro. ¿Están de acuerdo o no? A eso me estoy refiriendo. No hay jugador. Pero no estoy comparando que es lo mismo de Argentina y Portugal, pero mejoraría. No hay jugador argentino que ose compararse con Messi ni portugués que se compara con Cristiano. No lo hay. En México sí. No estoy hablando de eso. Lozano no está tan lejos, guardado con una trayectoria, aunque ya hacia abajo. Jiménez con otras características, Corona, Herrera. O sea, son futbolistas cerca de Vela. Pero sí es el mejor Vela y sí creo que si jugara en México sería el mejor o tendría para hacerlo. Para ser el mejor del fútbol mexicano. No solo entre los mexicanos. No, vendría un buen equipo, obviamente. Tendría con qué para hacerlo. Ahora, sí le faltó en algún momento, le faltó quizá asumir otro tipo de retos. Tuvo muy buenas campañas en España. El problema es que jugó con equipos que no podían competir como podía hacerlo el Barcelona o el Atlético de Madrid con Griezmann, que es en donde Griezmann se va. O donde repunta, claro. Es cuando te encuentras también técnicos que te van a sacar más. Si de veras había posibilidad con Barcelona, yo no sé si Vela hizo todo lo posible o no, pero esa hubiera sido una magnífica oportunidad para que él adquiriera otra dimensión. Yo lo comparo, es un caso similar al de Cuauhtémoc Blanco. En cuanto a características, en cuanto a potencial, hablamos de dos extraordinarios futbolistas. Cuauhtémoc es de lo mejor de los últimos tiempos. Pero Cuauhtémoc, que asumió otro tipo de responsabilidades, sobre todo a nivel de selección. Aunque Cuauhtémoc no hizo en Europa lo que ya hizo Vela. Pero por otro lado, es legítimo que él diga, yo estoy muy a gusto en Estados Unidos, aquí me voy a quedar, aquí voy a seguir jugando. Yo no descartaría que asumiera un reto como ese. Ir a un equipo importante. Porque todavía tiene, todavía tiene inclusive la edad. Y nada más, por el contrato que tiene con el equipo de Los Ángeles, Vela va a ser difícil. Sí, pero respecto a lo que... Y Vela, a la primera pregunta que le hacen, oye, Bob Bradley te dijo que fueras como Messi. Dijo, está loco. No, pero muy bien. Ah, no, claro. Muy bien, Vela. Muy bien, Vela. Ahora, lo que dice Bradley, ¿no? Lo que dice Bradley, que él lo puso, lo llevó al momento en el que hoy está. ¿Y por qué ningún técnico mexicano pudo hacer eso con Vela? Es que eso es lo que digo. Es que es una buena pregunta, ¿eh? A lo mejor Bradley es un gran motivador. A eso voy. Es que interesante. Por eso yo iba a lo último, en donde habla... ¿No tuvo algún mexicano? No, bueno, tuvo desde Javier Aguirre, tuvo Miguel Herrera. En selección. En selección, no en selección. En selección. Pero ninguno de los clubes... Si es una realidad. Contigo también, pero no me dieron tiempo de sacarle jugo. Tuvo al propio Osorio. Acabar contigo. Comenzaba apenas. Comenzaba. Hugo, comenzaba. Comenzaba, sí. Pero de ninguno se expresa, o de ninguno se expresó como se expresa ahora de Bradley. Pero al grado de madurez y de motivación que tiene ahorita y de coherencia, por eso yo digo que no estaría nada descabellado que en un futuro... Está descabellado, porque se jugó al franquicia. Con Osorio. Con Osorio. Que tuvo buenos partidos con la selección con Osorio. Osorio lo mandaba a la banca al partido siguiente. Osorio fue terrible. En la Copa Confederaciones. Desperdiciado, sí. Hizo un gran partido contra Portugal y después en el partido importante contra Alemania lo manda a la banca. Sí. Aunque su mundial hubiera sido el del 14, supuestamente, ¿no? Sí, claro. Ahí sí, ese es otro tema. Bueno, ¿están de acuerdo que Carlos Vela recibió un trofeo como el mejor jugador, el más valioso de la Liga de Estados Unidos? Por arriba de Zlatan, ¿eh? Hay que estar, hay que estar orgulloso. Con mucha diferencia. Como mexicanos hay que estar orgullosos. No, no, con mucha diferencia. A veces les puede y les duele en el alma que un mexicano consiga eso. Es como el tema del cartero Álvarez. Caramba, les duele, les duele en el alma. No, no te vayas por ese camino. Pero tienes razón, Pietra, ¿eh? ¿Por cuál quieres que me vaya? Es muy sucio, muy lodoso. No, no te metas en ese camino. No, no. José Ramón. ¿Sabes con tu banderita? No. ¿Cuál banderita? No. Sé más inteligente. No, yo también tengo la banderita de mexicano, la voy a llevar siempre, José Ramón. Sí, pero tiene que ver el canel ahorita, a ver, por ejemplo. Porque es un tema de mexicano triunfando. No, 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 bueno, triunfó, nos quedó muy bien, ¿qué? Estoy hablando de Carlos. Y Vela es el MVP de la Liga. ¿Sabes cómo se llama el título que le dieron a Vela? El más valioso de la Liga. No, 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 de... Lando Ndono va a ser. Y bien merecido. Si lo ganó cinco veces, bien merecido. Si lo ganó cinco veces, Lando Ndono. Es muy bueno, fue muy bueno, Lando Ndono. Así se llama el premio. Sí, claro que lo fue. La meritocracia en Estados Unidos. ¿Alguna vez dijiste, dijiste? Le ponen el nombre a... ¿Y aquí en México? Bueno, un crack para la Liga. Lo importante es que Vela está bien ubicado, además. Yo nunca lo había escuchado hablando tan bien como en esta entrevista, ¿no? Él entiende que la Liga en España es otra, que no es la misma que la MLS. Normal. Pero también es cierto que la MLS es cada vez mejor. Cada vez es más difícil hacer en la MLS esto que hizo Vela ahora extraordinario. Por eso sería bueno verlo. Y aparte, es un equipo nuevo, ¿eh? Tampoco llegó un equipo que... Está mejorando la MLS, pero todavía está lejos de la Liga de México. Es un jugador franquicia. Está lejos de la Liga de México. Y cuidado, Paco Gabriel, se va a morder la lengua en medio año.